En un discurso inspirador y propuestas humanistas, María Hernández ha logrado captar la atención y el apoyo de los ciudadanos de Felipe Carillo Puerto, posicionándose como la candidata morenista imbatible en el proceso electoral actual. El sábado, María Hernández destacó su compromiso con la transformación del municipio, señalando que su larga trayectoria de más de 15 años luchando por causas justas la ha preparado para liderar esta nueva etapa, inspirada por el legado de su padre, quien le inculcó la determinación de no rendirse ante la adversidad. María Hernández ha demostrado estas semanas de campaña una firmeza inquebrantable en la búsqueda de sus sueños. Uno de sus sueños se materializó cuando asumió la presidencia municipal durante dos años y medio, periodo en el cual pudo iniciar una limpieza de terrible desastres y herencia del prianismo que saqueó, endeudó y condenó por años el municipio maya. Ahora, con la mira puesta en el futuro, María Hernández ha presentado su ruta del segundo piso de la transformación, un plan innovador que busca llevar a Felipe Carrillo Puerto hacia nuevas alturas, con programas como Mujeres Heroicas para reconocer y empoderar a las mujeres como agentes de cambio y desarrollo en la comunidad. Sembremos esfuerzo, cosechemos futuro para fomentar la agricultura y la producción local, construcción de convivencia y paz social para fortalecer la cohesión carrilloportense y el legado de la transformación para consolidar los logros alcanzados durante su gestión anterior y creación de un legado duradero para las futuras generaciones. Estas propuestas han generado un gran interés entre los carrilloportenses, quienes ven a María Hernández, una líder capaz de llevar a un municipio, hace un futuro próspero y equitativo. Para Notivision, Leonardo Hernández.